Cusha Bank presenta Consejeros en Acción En la cuenta que tenemos cada uno Justo a eso quería llegar Lo que deberían hacer es abrir una cuenta Para guardar solo esos ahorros Tienes toda la razón Entonces lo que tenemos que hacer es abrir una tercera cuenta Que tú no vas a tocar, ¿ah? Veamos otros consejos de Rafael para ellos mañana En el próximo programa de Consejeros en Acción No se lo pierdan Somos tu banco, consejero Somos Cusha Bank Por ti, para ti